Hasta cuando será este lamento, pienso que todo está muy denso Quiero olvidarme de lo amargo, soñando, trabajando y mejorando Hasta cuando será este lamento, pienso que todo está muy denso Quiero olvidarme de lo amargo, soñando, trabajando y mejorando Cuéntate aquí el niño, ya no es niño, ahora es hombre No trabaja, sale por la noche con la baja para el cómplice La madre se entera de lo que ella hace y no dice nada, porque son pobres La falta de respeto es lo que por dentro le nace Corchillos, fileros y dobles, que momentos menos pensados Te dan la espalda, que si tuvieras la oportunidad de pisarte te pichaban Pero no pasa nada, yo tengo la certeza de que todo eso algún día Cambie, cambia la gente de este mundo, cambien al aire Me preguntan hasta cuando este lamento, yo les diré Hoy es cuando, porque mañana nunca llega, es hora de quitarnos esas vedas Que no ciegan el orgullo, bótalo papá, la maldad no lo hagas carnal Porque es karma que te puedes remotar, porque existen armas que se pueden disparar Almas que se pueden disparar, loquitos que te pueden llegar a matar Por una moneda te dejan tirado en la acera Ya le di de esta vieja carretera, dijo el diablo no duerme Me dijo mi jefa, ahora me doy cuenta, eso es la pura verdad Ella, siempre haz caso a lo que te diga tu madre La doble C Porque hasta cuando, será este lamento Pienso, que todo está muy denso Quiero, olvidarme de lo amargo Soñando, trabajando y mejorando Soñando, trabajando y mejorando